¡Suscríbete al canal! Que se nos metió en unos problemas La vamos a agarrar el forro del horto La vamos a cagar a trompada La pelotuda esta Soy Harry Mirá baila, mirá Soy Batman El bailarín Mira como bailo, mira ¡Hala! Mira como bailo ¿Qué hace, guasón? ¿Qué te pasó? ¿Tú, yo y una ala entera de asesinos psicóticos? ¿Eres de Dark Amacillum? Sí No Vos te mataste solo Destruiste la cura delante de mí ¿Viste cómo se me atragantaba mi última risa? Y además Después de matarme Dijiste que la habrías compartido Podrías haber admitido mi victoria Al menos como regalo de despedida Que lo parió Pero ahora estoy en tu interior Ambos sabemos la verdad Sí, has matado Y esta noche Haré que lo repitas Este, ¿cómo se llama esto? Este coso de Batman Este código de Batman de no matar Me parece tan pelotudo Tan pelotudo Porque hay algunos que merecen que lo cague una piña Aquí viene Es el malote de Batman A ver, pará ¿Cómo era esto? Listo, ahí está Perfecto Esto es un quilombo total, boludo ¿Qué onda? Hay mejores cosas que hacer Que darle una paliza a un registro A ver, a ver ¿Cuánto más puedes aguantar, viejo? Pero, pero abrimela Pero boludo, abrime esto ¿Cómo es? A ver, acá está Listo, ahí está Vamos a ver Esta puerta también está cerrada Tengo que usar el sintetizador de voz Ah, el sintetizador de voz Ahí está Está Robin ahí No, no, no De nada Espera que no veo nada, boludo Tengo un quilombo barro de cosas Que me pegan por todos lados Espera, porque esto Me complica la vida Esta mierda Claro, porque con el modo detective Se te confunde el amarillo del coso El azul, digo Ay, ay, boludo Dale Dale No, no, no Ahí está Y dale, boludo ¿Cuántos quedan? A ver, Robin Confeo Listo, muy bien, Robin Tuvo, también Robin Inconsciente Aléjate Cuando Harley Y sus nuevos guasones vuelvan Te van a llenar de moretones Cámbiame Ah, lo van a interrobar Robin A ver Ahí, gordito Los infectados ¿Dónde están? No están infectados Son el guasón Los tiene Harley Y no se irán hasta haber acabado contigo No entiende un carajo este gordo ¿Cómo los encontró? ¿Cómo entró aquí? Si fuera tú, se lo contaría Casi nunca está de tan buen humor ¿Cómo quieres que lo sepa? Debes ser más lista de lo que crees No lo creo Toma, gordo Andá a dormir a la concha de tu hermana ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a ver la baticomputadora Buena idea A ver ¿Cómo entraron acá? Voy a cerrar todo el edificio Nadie saldrá de aquí Hasta que tengamos a los infectados Perfecto Acaba de llegar No se activó ninguna alarma El reconocimiento de vos está fallando Tal vez No hay rastro de pirateo Si aún están aquí El programa de reconocimiento facial Los encontrará Ahí está Hay un gordo Los tengo Albert King está en el set del oeste Parece que está preparándose para el combate Esto va a ser un quilombo Llevaron a Christina Bell Al set de la Casa Encantada Harley la dejó con hombres armados Ok Carisma está en el escenario No sé qué es lo que tiene entre manos Ok, perfecto ¿Y ahora qué hacemos, Robin? Con todo este quilombo La puta que lo parió Bien, ya sabemos dónde está Ahora solo tenemos que ir por ellos Vamos No debe ser muy límite No sé, boludo A ver si me muestra el mapa esto Ok, vamos a marcar el mapa este Que no sé cuál es Pero Esperá ¿Cómo no? Pero la concha de mi madre A ver Vení, Robin, vení Vení Vamos a hacer las cosas esas de Robin Que hace vos Que lo parió Ah, ese guasón ¿Cómo anda? ¿Crees que Harley me reconocerá en esta máscara mortuoria La que llamas cara? O sea Puede tener expresión, ¿no? Que lo parió Henry Cierra esta puerta Y ábrela solo para Robin O para mí Ok Vamos Vamos con Batman y Robin Es una batipelea esto Bien, Solete Bien Lindo lugar el que tienes A mi guasón me habría gustado Es muy de su estilo Sí Stage B No sé ni a dónde estoy yendo Pero está bien igual Me fui para el otro lado No veo que soy un cara de verga Es para el otro lado Pará Es para allá Ah, porque tengo marcado el otro, boludo Eso pasa Yo quiero ir a aquel Stage A ¿Qué pasa? Que no ¿Por qué no entrás de la rejilla? Ah, tengo que entrar a la rejilla De puta madre Que me parió A ver ¿Sabes lo que es despertarse cada maldito día? Y saber que nunca más volverás a ver su linda cara ¿Qué carajo con esto? Uy, esto va a ser un rebardo, boludo Cada uno perfecto a su manera Esto va a ser un requilombo Esto va a ser un requilombo Pará, pará, aguanta Salí Salí de la rejilla Y dejame ver una cosa Esperá ¿El otro dónde está? Allá arriba O sea, está En el stage C Que es el que no está abierto Está cerrado el hijo de puta Ok, a ver cómo se puede entrar por acá Este no tiene entrada Está cerrado Bueno, perfecto A ver Ese Tal vez puedo utilizar Como garcha Espera a ver Tengo que elegir un objetivo Antes de dar órdenes Ah, tenemos separador órdenes Este no es el botón Otra vez lo mismo de siempre Tal vez podemos utilizar El bataranga control remoto No pasa Sorete Hijo de puta Este va a estarán de mierda Tiene que haber una forma Por donde entrar, boludo No Ok, vamos a ir entonces Al que nos queda Al único que podemos ir A ver si nos deja hacer algo Porque estamos medio Como alentar la pelota No pienso acercarme a Isabel Está loca Saltó sobre Hudson Y le sacó un ojo Con la suerte Delante de todos ¿Y qué hizo Harry? Nada Si alguien mira a Bel Más de la cuenta Queen se pone como loca Esto La bat y pelea Se bat y peleó Se bat y pudrió todo Bien Bien Muy bien Muy bien ¿Y? ¿Se va, man? Se congela el ojete Ah, porque me cambia De personaje Eso pasa Listo Perfecto 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 Ya está Hermoso Vamos A ver Esta supuestamente Tiene que ser la primera Porque es la que va Más directo ¿No? A ver Hijo de mil Puta Eso, corre Es imposible Que pase un pol aquí Aguanta Espera aquí Yo me pondré detrás de él Lo acabaremos más rápido Si trabajamos juntos ¿Cuándo me uno? Lo sabrás cuando lo veas Yo en realidad Voy a hacer esta Perdóname Le voy a cagar los planes a Batman Y voy a agarrar Y voy a dispararle Con el interruptor No va a funcionar Tengo que ponerme detrás Y colaborar con Robin Para eliminarlo Eh Ahí está ¿Qué? ¿Nos hice huir a los dos? Ahí va Mirá Ah Todo para montarme La super cinemática loca Te tomaste tu tiempo ¿No? Y bueno negro Vení a prueba tu autocontrol Dime Pasé Necesitas mejorar Vamos Dale Mejorar Mejorá Robin Mejorá ¿Qué carajo es esto? El set de la casa embrujada Del ojete Ok Ahí está lleno de pelotudo Y ahí está la minita Vamos señora La llevaremos a un lugar seguro Estás bromeando Quiero ponerme en primera fila Si le pasa algo Harley te matará Sí Eso es Y cuando Batman Se entiende El trato que recibí Te romperá la cara A ti Bueno A ti no ¿Por qué? Pum Pero seguro A ti Y a ti Pum A ver Que chapa que está Tamina por favor Vení vení Comeme la concha Le hicieron No maleducado Dale a ver Ya la oyeron Vámonos Cielos Tampoco hacía falta Matarlo ¿Qué lo pagó? ¿Ya terminaron Idiota? La hemos aislado Sana y salva Esa chica Es importante para mí No pienso correr Ningún riesgo Encárgate Si yo les doy Una orden Mira Robin Ah Lo mando como Batman Batman ¿Eres tú? La puta que lo parió Boludo Es una puta que te parió Boludo Me estás rompiendo la pelota ¿No ves que tengo? No se volverá a escapar No se fue por ahí Lo alguno Debo llegar a algún lugar elevado Para cubrir a Batman Cuando ataque Batman me va a necesitar Cuando ataque Debo buscar un punto elevado Ok A ver Te explico Batman Si yo dirigiera el show Los batones estarían mucho mejores No 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 Espera Esto es un quilombo No estoy entendiendo nada Ni lo que hay que hacer Ni lo que no hay que hacer Le podés pegar Batman A la pared ¿Qué le está pegando aquí? Ok Ok Silenciosa la eliminación Hijo Ahí está Así me puedo mandar así Ahí está Listo Perfecto Excelente 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 Y ahora ¿Qué nos queda? El boludo este Lo voy a dejar para el final Será más rápido Si colaboramos Podremos acabar Si trabajamos juntos Acabaremos antes Con esa ametralladora Le iría mejor Con alguien Que le dijese A quién secuestrar A quién torturar Y Cuándo Cacharse A ver Listo Va Hay una misión de equipo A ver Robin Le llueven Robin Por todo lado Ahí tiran trompada Ahí viene Ahí viene El otro grupo De pelotudo Ahí viene El otro pelotudo Perfecto Sí 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 Vení por mí Vení por esta Boludo Mira esto Mira Debería proteger A Robin Cuando ataque Si subo A un punto elevado Podré cubrirlo Ahí voy Ahí estás No se volverá a escapar No, 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 no Este va La puta que lo parió Ok A ver A ver A ver Dale Tarada mental Mira Robin Está ahí volando Como un campeón Ahí vengo Ahí vengo Ahí vengo Ahí vengo Eliminación de equipo Dale Robin Listo No voy, eh Esperá Y ahora me quedan dos Boludo Nada más Uno es este Ahí está ¿Dónde está? La puta madre Estaba ahí Boludo No, Batman La concha De tu madre Batman Dios mío Dios mío Dios mío Pero aparte de eso Una maravilla Ya están todos Vamos por la señorita Bell ¿Dónde está la tarada esa? ¿Dónde está? Tiene cosas de acertijo Seguramente hay que acertijear Las cosas A ver ¿Por dónde? Allá A ver Va Robin Allá Boludeando Tiene razón Ya sé Robin ¿Cómo andás? Mira Si no fueras por vos Estaría dando vuelta Tres horas Ahora Oh Pendedor Pelotudo Robin Ayúdame a golpear La puerta Soy Batman Pero no puedo Patear la puerta Es mío Uh La durmió La durmió una semana Listo Perfecto Creo que me arrancó Media cara Sé sincero ¿Cómo me veo? Como alguien muy lento Pelotudo Bueno ¿Y ahora? Dale Robin Anda a llevarla ¿Dónde va? Dale Pelotudo Anda juntando Porquería Listo A ver Me voy para el otro lado A ver Esto está Está bastante Complejo Encima hay que ver Cómo carajo Hacemos Con los próximos Porque No se podían entrar ¿Y ahora qué carajo? A ver A ver A ver dónde me pide Que los lleve Voy a ir al punto Que me dice No No me dice Dónde quiere que ir Acá está ¿Qué hace? ¿Qué guasón? ¿Cómo anda? La devolveré a las celdas Dale Henry Henry Robin va para allá Déjalo entrar Por supuesto Ok Entiendo que te encargaste De uno de esos monstruos Al final el viejo Se puso de nuestro lado Se copó Si estaba la puteada Antes Batman me mentiste Decía Me dijiste que ¿Qué? ¿Eh? Esta es una versión Mejorada del Robin anterior Batman Te acuerdas de Jason Todd Vaya cretino Siempre quejándose Los dos estamos mejor Sin ese perdedor Ok Acá Hay algo medio raro Porque hay un coso Del espantapajero No Como es del acerpijo Pero no sé ¿Qué tenemos aquí? Pobre Batmancito Aquí solo ¿Quieres terminar? Entonces ven por mí Ignora esa escoria Solo es tú y yo Nena Me aburro ¿Crees que le gustan las pibes? Abrime la puerta Trolo Vení ¿Acaso no lo conoces? Trama algo más Algo inteligente Algo original Algo mortal Yo lo entretenré Como mierda Abro esa puerta Luego me ocuperé de ti Carisma Voy a sacudirte tan fuerte Que tendrás que cantar Por la nuca Vamos con esto ¿Te crees muy rudo? Primero Tendrás que encontrarme Ahora me la habilitó ¿Eh? La concha de tu hermana ¿Esto qué? A ver Dale Batman Pero Sos Batman Perotudo Tú eliges Batman Ven y verás Tengo que encontrar A las otras víctimas Es demasiado peligroso Dejarlas sueltas Y bueno Dale Tengo que encontrar A las otras víctimas Es demasiado peligroso Dejarlas sueltas ¿Esto qué hace? A ver Espera A ver Esto está en rojo O sea que no se puede toquetear Bueno Esto no va a ningún lado A ver Vamos para este lado ¿Qué carajo hay? Yo me vine para ahí Porque vi que estaba la What the fuck No me diga Que tengo que empezar Como con los otros Batman Boluda Tirarle los batarangas Estas cosas ¿Sabes que así? Sí boluda No Igual no contó No contó No porque en el Arkham City Creo que era En el Arkham Asylum Creo que era Yo tenía que Hacer esas boludeces Espera A ver si puedo ir así ¿Por otro lado no va, no? No, solo para acá ¿Cómo carajo hago Para abrir esta puerta? A ver Es un genio este guasán Antes de activar una orden Debo elegir un objetivo No va a servir Debo buscar el modo De que él me dé acceso A esta zona ¿Qué quieres entender? Solo abre la puerta Los hombres de Harley No pueden verme Dando la orden Algo bien Estoy bien Listo Eso es un combo Batman Ahí tenés Excelente ¿Qué carajo hay ahí? No sé Mejor ni pensar Sigamos por acá Abríme el botoncito A ver A ver Acá el botoncito Dale Hola ¿Hay alguien? De lejos, negro De lejos Ahí la come Ahí la come Ahí la come Rescatar No es Robin Obviamente no es Robin Creí que estabas muerto Estaba Es el guasón Lo que pasa es que vos estás flayando Ahí está ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Por qué no me matas? ¿Qué? No, 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 no No voy a matarte ¿Qué carajo? Todavía no Ahora somos colegas Imagínatelo Tú y yo Por las calles Iniciando peleas Metiéndonos con los debiluchos No entiendo nada Un dúo dinámico de verdad Justo como Batman y su chico nuevo ¿Qué carajo? No, él no lo haría Ah, no Entonces este no es Batman Mmm, qué raro Las orejas puntiagudas suelen dejarlo claro No entiendo nada No quería enseñarte la foto De verdad que no Pero, bueno Era la única forma de que cayeras ¿Qué carajo? Ya sé que duele Pero, a veces Hay que ser cruel Para ser amable No entiendo nada No entiendo nada ¿Qué carajo? Mirá la cucaracha Parece Silent Hill Ah, viene el Robin Log Nuevo ¿Quién es? Jason Todd A ver, para acá Déjame ver una cosa No, 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 no Jason Todd Luchador contra el crimen Fallecido Ciudad Bótica Azul La negro Listo, perfecto La cagué Soy un pelotudo mental ¿Estás bien? Es el Robin anterior Que lo mató el guasón Dios mío Qué quilombo Pero calla Empezamos Sí, boludo Te voy a romper la boca ¿Qué tal con fundamentos De la fractura De coxis? ¿Nada que decir? No ¿Te comió la lengua El ratón? Te voy a comer los dientes Trompadas, boludo Veremos si no hablas Ahora vas a ver Te haré suplicar Voy a matar primero A todos estos boludos Que están acá con vos Para que no me molesten Y poder dedicarte tiempito Sí, boludo Ahí voy Dale Voy, eh Claro Con estos cargos Ya entendí Ahí va, eh Robby, te voy a cortar Golpeame No siento nada Para Robby La puta madre Ahí está Batman Ahí va Claro Nosotros vamos cargando Las boludeces Estas ¿Cómo se llama? Los ataques locos Esto Y cuando lo tenemos Lo utilizamos Contra el chabón grande Como este, eh Ahí va Ahí va No, 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 casi, casi No, 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 casi, casi No, 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 casi, casi Alas, hay 9200 Ahí voy, eh Ahí va, eh Dale Dale, dale Robin Voy de vuelta, de vuelta, de vuelta Ole De vuelta, de vuelta, de vuelta De vuelta, de vuelta De vuelta, de vuelta De vuelta, de vuelta De vuelta La super tropada loca Bien, Robin Robin, le rompe el brazo Le rompe la nariz ¿Cómo? Cobro, por favor Lo recagaron a piña, boludo Me voy, eh Listo, perfecto Genial Todo el mundo Con los dientes rotos Se terminó la historia De nada, de nada Callate, boludo Sí, llévalo Batman, no hace algo Filo tú Robin De mierda Ay, se comió ese tipo ¿Qué hay ahí? Torreta se fue Está Robin puteando Porque se comió un auto Y el otro No sé qué le pasó Devolveré al tipo este A las celdas Ok, a ver Anda a avisarle al viejo Che, viejo Ahí va, coso A la mierda El generador de armas Nivel 2 está listo Ok Con él podrá sobrecargar El armamento secundario Del batimóvil Perfecto Un buen regalo Para el hombre Que ya lo tiene todo Excelente Esa cajita de música Ahí está Me pone nervioso La cajita de música Esta, eh Porque en el arca Anterior Había que romper Las Como se llama Dentadura postiza El guasón Pero también predecible Como si ese decrépito Torpe Pudiera sacar Lo mejor de ti ¿Estás listo, Batman? Sí, tarado Ahí voy ¿Vas a venir a verme? Obvio, papá Te tengo Unos maravillosos juegos Prepara el orto Que te voy a dejar El culo Como un bote eso Mataría Una cerveza bien fría Ahí estaba Qué hijo de puta Hijo de puta Listo Porque Batman es Batman Y viene por acá Batman, 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 Batman Listo ¿Y ahora? Qué coño De la madre Hay que hacer acá A ver si puedo Déjame ver Claro Tal vez pueda Bataranear No, lanzacabos No, pelotudo El coso este Ahí está ¿Vos qué estás ahí? ¿Debería esperar A que esté en posición Antes de detonar El explosivo? ¿Y cómo? Ah, qué boludo Ah, mirá Voy a arrancarte Tu apestosa cabeza Ahí ponete Mira Vigilen la puerta Delantera Dale Vigila, vigila Dale Está agrado No te puedes esconder No, no, no Perfecto 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 Muy bien Batman Muy bien Diez Así me gusta Esto de manejarlo Con las bosecitas Está ocupado Bueno, a ver acá Cómo mierda Paso Acá en el botoncito Claro, qué boludo Entra el botón Excelente Entra A ver qué carajo ¿Qué hay acá? Hay un Robin muerto Ahí seguro A ver si se ve Sangrecita abajo No, no hay un carajo No, flasheé Porque como Ahora me está flasheando Cualquier boludea Ahora, una boludea Trae la otra Acá hay algo A ver si hay un acertijo De lojete No puedo dar una orden Para boludo Dar una orden Quiero que explotes esto No quiero que haga nada Dale, explota Pum Listo A ver qué hay Hay un coso Que no pasa nada Qué carajo Nah, nah, nah No voy a poner mi abarragura Con esto Y tiene un bataranga Alrededor de todo ese tubo Ya me la vivení No, ni en pedo Tómatela Dale A ver ¿A dónde está este hombre? ¿A dónde está este hombre? ¿A dónde? ¿Qué carajo con esto? ¡No puede ser! Pero, ¿qué tenemos aquí? ¡No entiendo! ¿Qué tiene la mano Wason? Un hierro caliente Arriba dormidón ¿Qué pasa? Un ganchito, una jota De Joker ¿Por qué? Yo aquí no soy el malo Oh, no, 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 no Es Batman Él te abandonó ¿Cómo fue? Le está quemando la cabeza Un cachorrito en la carretera Oh, ¿puedo quedármelo, papi? Por favor, por favor Cuidaré muy bien de él Cualquier cosa que te haga feliz, princesa Pero procura que la gente sepa Que es tuyo ¿Y ahora? No querrás que acabe otra vez aquí, ¿verdad? Claro que no, papi No voy a perderlo nunca No, no, por favor No, no Le quemó el ojete Con la jota Estas voladas de Batman Están cada vez peor Yo no sé si Batman está del orto O está atando cagos Ahora vamos, ahora vamos Vamos, vamos, vamos ¿Cuándo? Mañana Porque vamos a dejar hasta acá El capítulo del día de la fecha Espero que te haya gustado Si te gustó dejadme un like Compartirlo con tus amigos Suscribite Acordate que suscribiéndote y compartiendo los videos Me ayudas un montón A que sigamos creciendo Y seamos cada vez más negros Así que bueno Te mando un beso grande Te quiero un montón Si te gusta Juegando con Natalia Si me Facebook en Twitter Mira el video anterior Mira el video siguiente Mira el video chote Y nos vemos en la próxima Con más Juegando con Natalia Chao, te quiero mucho Mua